Dios te bendiga, voltea al que está atrás de ti y dile no me distraigas, voltea al que está al otro lado y dile escribe, escribe. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio, en la Carta, perdón, a los Hebreos, capítulo 6. Carta a los Hebreos, capítulo 6. Y cuando lo tengan dicen amén y la hermana Brisa va a dirigirnos con la lectura de la palabra el día de hoy. Soy, no se encuentran en el coraje, gloria a Dios. ¿Todos lo tenemos? Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y respondemos. Amén. Amén. ¿Por qué es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a Vituperio? Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, De cierto te bendeciré con una abundancia, y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperando con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inundabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inundables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asearnos de las esperanzas puestas delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisede. Palabra de Dios. Amén. Gracias. Gracias, mi señor. Gracias, mi hermana. El título de este mensaje. Tengo tantas bolsas que se me hace difícil contar esta cosa. El título de este mensaje. El juramento de la herencia prometida. Hay una herencia que ha sido prometida para ti y para mí. Hay una herencia que Dios prometió para ti y para mí. Todos en alguna ocasión, y es un sueño guajiro de la mayoría de los seres humanos, sobre todo los que estamos de clase media, para cobre, para quebrado, para no tengo nada. Tenemos el sueño guajiro de algún día o me saco la lotería o me van a heredar. Por allá hay un tío, ojalá y me heredase. Por allá lejos de esos tíos que se perdieron y que fueron ricos y famosos y que todo el mundo quizás podemos tener. Y ojalá algún día se muera, ¿verdad? Y me herede, se acuerde de su sobrino. Que no tenga nadie más a quien heredar y me herede a mí. Es bien triste porque, ¿sabes qué? El gobierno de hecho ha agarrado, ha hecho dinero por herencia que personas han dejado y no se la han dejado a nadie. Y simplemente, ¿a qué le pasa? Al tío Sam. ¿No? Al tío Sam. Y ese dinero entonces se pierde en herencia. Hay muchos millones de dólares en herencia que no han sido heredadas a nadie, que a nadie se le dejaron. Pero qué triste que tú tengas una herencia y que no sepas que te la heredaron. Y que de pronto quizás el gobierno apareció con un millón de dólares más. De hecho, ¿sabes lo que dice la ONU? Los estudios de la ONU dicen que si las riquezas del mundo fueran esparcidas a todo ser humano de forma igual, de forma equitativa, todos, tú y yo, cada uno alcanzáramos alrededor de 5 millones de dólares. Cada persona tuviésemos 5 millones de dólares si las riquezas del mundo se refanteran de forma equitativa. Y yo me pregunto, ¿quién diantres tiene mis 5 millones? No, tú no lo tienes. O tú te preguntas lo mismo, ¿quién tiene mis 5 millones? Yo voy a cobrarlos porque yo voy a ir a mis gatos. Ahora, lo que te quiero hablar es de una herencia que Dios dejó. Tú lo leíste ahí. Hay una herencia que Dios ha dejado o una herencia que Dios ha marcado para todos. Bueno, se la dejó a Abraham, la verdad. Se la dejó a Abraham y si tú no te llamas a Abraham, entonces te amolaste, por favor, esto no es para ti. Así que aquí no hay ningún Abraham y nos amolamos porque la herencia no es para nosotros. Dios se la dejó a Abraham. En Génesis capítulo 14, Dios llama a Abraham y le dice, tengo algo para ti si me sigues. Y esta es mi herencia, te la prometo, es tuya. Y a Abraham se le llama el padre de la fe, ¿por qué? Porque Abraham simplemente le creyó a Dios. No sé si una voz del cielo habrá bajado, se habría abierto el cielo y haya dicho, Hijo amado, Abraham, sígueme, deja tu tierra, deja tus parientes, deja tus suegros y sígueme. Y lo siguió. Qué difícil es dejar a los suegros, ¿verdad? Qué difícil es dejar a los seres que nos aman. Qué difícil es dejar a las cosas que amamos. Muchas veces las cosas que amamos, a veces las confundimos con cosas que en realidad simplemente estamos o encariñados. O tenemos una atracción por esa persona, a ese ser, que a veces no nos está ayudando, nos está haciendo daño. O cosas que nos está haciendo daño, pero nos encariñamos a ello. A Abraham, Dios le dijo, deja eso y sígueme y te voy a dar todo lo que te he prometido. ¿Sabes qué le pidió Dios que dejara? Sus padres, sus hermanos, sus pertenencias, su herencia, sus vicios, sus amigos, su todo. Y Abraham, su casa, y Abraham dijo, ok, yo te sigo, yo te sigo, voy con todo. Muchos de nosotros se hubiéramos así como que, bueno, te sigo, si me va bien, pero si me va bien o me dio mal, me regreso. Así como que ya voy a dejar la marca de regreso para poder regresarme y ver si alcanzo a regresar a donde estaba. Pero mientras, te sigo hasta donde me convenga. ¿Cuántos están así aquí? No levantes tu mano, ¿eh? Sigo hasta donde me convenga, Dios. Te sigo hasta donde me convenga, Padre. Hay, hay, hay quienes vayan así. Y, Pastor, no me está yendo bien, olvídate. Ya no quiero ser más, ya no quiero ir más a la iglesia, ya no voy más a seguir a Dios porque no me está yendo bien. De hecho, yo tengo una plática hace poquito con un ser humano, no te voy a decir si es hombre o mujer. Y me dice, Pastor, voy a ser malo otra vez, o mala. Voy a ser malo, ya no, ya no quiero nada con Dios, voy a ser malo. Digo, mijo, pero si casi te mueres, man. Casi te encerraron, bueno, mejor hecho, te encerraron dos, tres veces. Te golpearon hasta matarte. La policía ya te tiene fichado bien feo por droga. Y tú todavía quieres seguir ese camino. Y hay veces que los seres humanos somos tan tercos, dígame terco. Tercos. Ni terco. Somos tan tercos, ni terco. Tercos. Somos tan tercos, que aún lo que nos está haciendo malo decimos, pero es lo que tengo seguro. Es lo que tengo seguro y por lo tanto de aquí no me muevo, de aquí me quedo. Es lo que tengo seguro y es lo que me hace sentir más o menos bien. Y buscamos el montón de excusas para quedarnos con eso. Y hay veces que las cosas están tan mal. Y yo, hay una escritura en la Biblia, el endemoniado de Gadareno, el endemoniado Gadareno. Una enseñanza de Jesucristo, de un hombre que estaba, caminaba entre los cementerios, entre las calles, encuerado y todo desarrapado. Estaba loco, estaba mal en la mente. Y viene y se le acerca a Jesús y le dice, Jesús, por favor, no me saques. ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué crees contra mí? ¿Por qué has venido a mí? Y le dice Jesús, no me delates, que todavía no es mi tiempo de que la gente se entere de que yo soy el Hijo de Dios. Porque le dijo, tú el Hijo de Dios, ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo de Dios? Y dice, todavía no, cállate. Y le dice, no me delates, no es mi tiempo. Y agarra y le expulsa. Le dice, primero le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Y con una voz cultural, una voz profunda, una voz fuerte, terrible, le dice, ¡sobilegidor! Porque somos muchos. Le agarra a Jesús y lo saca y le dice, Pues legión te llamas, andará, serán miles, pero se me salen de ese tipo. Y los mandó a echar, ¿en dónde? En el ato de cerdos. Fíjate bien, los cerdos tan pronto sintieron el mal, ¿qué hicieron? Se mataron, prefirieron matarse. El tipo traía miles o cientos de demonios dentro de sí. Y más menso, seguía igual. En los cerdos, dijeron, yo no, yo no, yo no permito que nada malo venga dentro de mí, mejor me tiro. Y uno prefiere quedarse con el mal, aguantar el mal, y estar en el mal, y vivir en el mal, en la porquería, en la sociedad. Te aseguro que... Que esa historia es verdad aún entre nosotros aquí. Hay muchos que tienen tantas ataduras dentro, y las prefieren seguir teniendo. Y te aseguro que si esas ataduras se las echáramos a un perro, a un burro, esas ataduras que traen, se las echáramos a los cerdos. Dicen, no, yo no vivo con esto. Yo me desaco, yo me saco, yo me saco de esto. Pero nosotros, los seres humanos, preferimos seguir atados a todo eso. Atados a la maldad, atados al odio, atados a la lujuria, a la pornografía. ¿Cuánta gente no está viendo pornografía todos los días en su trabajo? ¿Cuánta gente en sus celulares? Dios mío, si pudiéramos meternos a los celulares. Y esas son ataduras demoníacas. Y esas son ataduras demoníacas. Y esas son cosas que los sernos rechazaron. Los sernos rechazaron, y nosotros las aceptamos como señal. Y Abraham le dijo a Dios, si te seguiré. Yo te sigo a donde quiera que digas. Pasó el tiempo, y Abraham empezó a prosperar. Empezó a ver lo que Dios le había prometido. Toda su descendencia, hasta ahorita. Muchos, 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 los judíos. Millonarios. Gente de la más rica del mundo. Gente de la más rica del mundo, los judíos. Porque Dios le prometió esa cosa a Abraham. Y Abraham le creyó. Y Dios viene y nos llama a nosotros, y nos promete, y nos dice. Te voy y te prometo esto. Sígueme. Y uno está así como que. Mira. Déjame este fin de semana, porque viene la primavera. Este fin de semana no te sigo. Pero para el otro te sigo. Porque para el otro. Pero el que viene ya no me gusta tanto. Viene la primavera. Y por. Me estás poniendo porque. Entre la espalda y la pared. ¿Qué tanto tiene que sufrir nuestra descendencia por nosotros aguantar ese sí para Dios? ¿Qué tanto tenemos que sufrir nosotros por nosotros aguantar ese sí para Dios? Mira, pero mira lo que dice. Este pasaje lo voy a explicar bien. Me voy a tardar quizás dos meses explicando esto que leyó la hermana Brisa. Pero. Te lo voy a explicar bien. Pero mira nada más. El versículo dieciséis, diecisiete, dieciséis. Dice. Porque los hombres. Porque los hombres ciertamente juran. Por uno mayor que ellos. Los seres humanos juran por uno mayor que ellos. Te lo juro, me. Te lo juro que lo vi. Te juro que era esto. Te lo juro por. ¿Y por qué dice? Por mi mamacita. Por mi mamacita querida. Por mis hijos. Que se mueran. Los hijos de la vecina, si no el hombre. Que se fueran. Pero, pero, en serio, te lo juro. Y por Dios. Te lo juro por Dios. ¿Sabes? ¿Sabes que la Biblia dice que no está bien jurar? No por condenación. Sino porque dice. Si dice. No jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Dios, ni por nada. No jures. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan grave? Porque Dios quiere en su casa, en su reino, entre sus hijos, a gente de palabra. Di gente de palabra. Dilo con fuerza. Gente de palabra. Gente de palabra. Gente de palabra. Esa de que si te tengo que jurar para que me creas. Es porque ya estás dudando de mí. Es porque ya hay dudas acerca de mi persona. Es porque entonces no soy yo lo suficientemente de palabra como para que me creas. Y por eso Dios dijo. Los hombres. Tienen por costumbre jurar por alguien mayor. Los hombres ciertamente juran por alguien más grande. Para supuestamente terminar toda controversia. Y que les crean. En el 16. El 17 dice. Por lo cual. Queriendo Dios. Mostrar más abundantemente. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los herederos. A los herederos. Aquellos que son de Abraham. Aquellos que vienen de Abraham. Digamos. A ver. Mi suegro. Está aquí mi suegro. Digamos que mi suegro. Tuvo una hija. Hermosísima. Que se llama Melisa. Y después este galán de cine. Viene. Y la conquista. Pero a mi suegro le hicieron la promesa. Le dijo. Le dijo. Le dijo Dios. Tú. Y tu descendencia. Si me crees. Esto es lo que yo te prometo. Si me sigues. Esto es lo que yo te prometo. Si mi suegro me hubiera empezado a dudar. Yo ahorita estaría diciendo. Dios mío. Si me lo pones enfrente. Le doy dos o tres mechitadas. Pues no creen en el que. No es cierto. Porque aquí está. Pero. Pero. En una ocasión. El papá de un pastor. Dice. Que era. 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 Carpintero. Pero hacía muebles así como finos. Muebles hermosos. Los. Los talaba. Los decoraba bien bonito. Y que en una ocasión. Le propusieron. Le dijeron. ¿Sabes si? Apaguen sus celulares. ¿Tienen tiempo a apagar sus celulares? Si los tienen apagados. Perfecto. Este. Para la otra comenzamos con eso. ¿Verdad? Para la otra comenzamos con eso. Que todos nos apagamos nuestros celulares. Este. Y entonces. A este hombre le dijeron. Wow. Que muebles tan hermosos que haces. Tú tienes un excelente talento. Dice. Si yo trabajo para tal madrería. Yo trabajo para tal fábrica. Si tú te vienes conmigo. Yo pongo el dinero. Tú dejas tu trabajo. Yo pongo el dinero. Y empezamos una compañía. Y dijo. Déjamelo pienso. Déjamelo pienso. Eso es la historia real. Agarra y pasa los años. La está contando el hijo del señor. La historia. Y dice el hijo del señor este. Y papá. ¿Por qué fue lo que hiciste? Dice. Pues tuve miedo. Tuve miedo. Y me quise quedar con lo seguro. Me quise agarrar de lo seguro. En lugar de. Salirme. Y poner mi propia compañía. Papi. Pero. ¿Te das cuenta de la. Estupidez que hiciste. Porque ahorita. Ni tus hijos. Ni mis hijos. Tuvieran que trabajar. Por tu culpa. Tenemos que estar trabajando. Porque no te aventaste. Quizás. Esa compañía. Porque se habló. No era hace 50 años atrás. Quizás. Esa compañía. Hubiera pegado. Hubiera tenido. Mucho dinero. Hubiera sido. Una famosa compañía. De muebles. Y tú. Por no creer. Lo que te dijeron. Perdiste la oportunidad. Y por lo tanto. Tu hijo. Tiene que trabajar. El flojo. Y tus nietos también. Pero. A ti te fue dado un don. Papi. A ti te fue dado un don. Y si tú le hubieras hecho caso a Dios. Ese don. Te hubiera prosperado. Y lo mismo te digo a ti. Y lo mismo te digo a ti. Si tú le haces caso a Dios. Dios mira por ti. Mira por tu descendencia. Mira por tu tercera. Hasta la cuarta. Quinta generación. Hasta. Dice la Biblia. Que hasta la milagra generación. Será bendecida. Si tú le crees a Dios. Pero aquí. A mí me da tristeza. Lo que dice en el versículo 17. Me da tristeza. ¿Por qué? Porque dice que Dios. Por lo cual. Queriendo mostrar. Más abundantemente. A los herederos. De la promesa. La inmutabilidad. De su consejo. ¿Qué dicen otras Biblias por ahí? Inmutabilidad de su consejo. La inmutabilidad. De lo que dijo. Queriendo mostrar. La. Que lo que él te dice. No cambia. Que lo que él te dice. Es verdad. Que lo que él te está diciendo. Te lo asegura. Que eso no se va a mover. Dios. Queriendo mostrar. Que eso es verdad. Tuvo que jurar. Porque muchos no le creen. Porque muchos no le creen. Porque hay muchos. Que todavía le dudan. Le dudan a Dios. No te dudan a que. De verdad. Tengo que yo estar yendo a la iglesia. Para que Dios me bendiga. De verdad. Tengo yo que estar haciendo. Estas responsabilidades. Para que. Si el libro de. Si el libro de primera de Pedro. Dice que los que. Hacen. La voluntad de Dios. De panzazo. Entran al cielo. Y la Biblia nos dice. Que él no era la iglesia. Es un pecado. Entonces hermano. Si tienes que estar. Veniendo a la iglesia. ¿Quieres que te lo demuestre? Yo creo que ya. No se ha hablado de eso. Varias veces. Si verdad. Se recuerdan de ese. De ese pasaje. Si. Levanta la mano. Si se acuerdan. No se acuerdan. Bueno. Vamos a. Dos. Vamos a. Vamos a ir. A primera de Pedro. Capítulo. Cuatro. Creo. Primera de Pedro. Capítulo cuatro. Verso dieciocho. Si lo tienes. Llame. Por favor. Cuatro. Cuatro dieciocho. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo toma? Jesús. Por favor. Mi hijo. Levántate. Y. William. Prende este micrófono. Por favor. El cinco. Con voz clara y fuerte. El dieciocho. Y si el justo. A ver otra vez. Cinco. Bueno. Y si el justo con dificultad se salva. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? El impío. El impío y el pecador. Si el justo con dificultad la pasa a Abraham. A Abraham. A Abraham. Fíjate. A Abraham. Porque Abraham dejó todo lo que tenía. Y siguió a Dios. Le creyó a Dios. Dios le dijo. Eres justo. Le llamó justo. Por la fe. Le dijo. Tú eres justo. Por tu fe. Nuestra fe nos justifica. Nuestra fe nos justifica. Si nuestra fe nos justifica. Y la medida de fe de Abraham. Vaya a ser nuestra medida. Para pasar de panzazo. Estamos reprobando. Y todavía pregunto. Si tienes que venir a la iglesia. Dios bendiga. Vámonos. Dios bendiga. Salve. Todavía preguntamos. Si tenemos que hacer esto. Todavía le decimos a Dios. Déjame. Aguántame. Después de que venga primavera. Y te prometo Dios. Te prometo. Y después viene. Es que no se pasa. Dios. Mira. ¿Te acuerdas del pacto que hicimos? ¿Te acuerdas del pacto que hicimos? Es triste. Es triste que de verdad. Los seres humanos. Podemos jugar así con Dios. Yo estoy aquí. Porque yo no quiero. Que tú. Pierdas la oportunidad. Uno. De primero ser salvo. Eso es lo que más me interesa. Si te vas. Pobre o rico. O. Con vestido de blanco. O de púrcura. O de. Lo que sea. O sin ropa. Al cielo. Mientras te vayas para el cielo. Yo estoy contento. Ok. Pero lo próximo. Es lo que Dios. Hace juramento. Para lo que Dios. Hace juramento. Y lo que Dios. Hace juramento. Está en Hebreos. El desajuste Hebreo. Capítulo 14. Y si alguien más. Lo tiene por ahí. Por favor. Que lo lea. Hebreos. Capítulo 14. Perdón. Capítulo 6. Versículo 14. ¿Quién lo tiene? 6. 14. Dice. Leti. Suri. Perdón. Suri. Y diciendo. El 5 otra vez. El 5 otra vez. Y dice. Amén. Y diciendo. De cierto te bendeciré. Con abundancia. Y te multiplicaré. Grandemente. De cierto. ¿Qué? ¿Qué le dijo? ¿Cuál es la promesa que Dios le hizo hablar? Te bendeciré. Te bendeciré. ¿Cómo? ¿Con qué? Con abundancia. Te bendeciré con abundancia. Di. Di conmigo. Te bendeciré. Con abundancia. Con abundancia. Di con abundancia. Y por qué entonces tenemos que vivir. Pidiendo prestado para terminar la semana. ¿Por qué tenemos que vivir entonces? Entre si pagamos el carro o pagamos la casa. ¿Por qué tenemos que vivir? Si eso es lo que Dios nos prometió. ¿Por qué tenemos que vivir? A medias. Tenemos que vivir sufriendo. Muchas veces podemos decir. Porque así Dios lo quiso. Podemos decir. Dios así lo quiso. Y le echamos la culpa a Dios. Sin darnos cuenta. Que lo que Dios quiere. En realidad. Es esto otro. Esa es la promesa de Dios. Que tú seas bendecido. ¿Cómo? En abundancia. Todas las Biblias lo dicen también. O nomás la mía. Seguro. La tía lo dice Marcos. Y entonces. Esa es la promesa que Dios hizo. ¿Cuándo nos vamos a agarrar de ella? ¿Cuándo nos vamos a agarrar de ella? ¿Cuándo vamos a vener ante Dios? Y decirle. Yo te sigo. Como Abraham. Yo te sigo con todo. Yo dejo lo que tú me pedas que deje. Y yo sigo. Lo que tu palabra me diga que siga. ¿Cuándo vamos a agarrar. Y dejarme voltear para otros lados. Para dejarme pecar. ¿Cuándo vamos a estar. Simplemente. Tratando de seguir a Dios. Y lo que Dios nos manda. El ser humano. Somos muy complicados. Yo en una ocasión. Dije y lo sostengo. Que un ser humano. Que un ser humano. No es capaz. De tener poder. No sabe manejar el poder. A menos que ame a Dios. Más que a sí mismo. Si no. No sabe manejar el poder. ¿Cuántas veces. Cuando yo trabajaba en fábrica. ¿Cuántas veces. Los seres. De poder. ¿Cuántas veces. De poder. Bill Clinton. Porque tiene poder. ¿Cuántas veces. Yo me acuerdo. Trabajaba. En. En una fábrica de plástico. Se llamaba. No les digo. Porque capaz si conocen. Y voy a hablar de una persona de ahí. Mi jefe. Mi voz. Tipo. Chaparro. Feo. Un poquito más feo que yo. Feo el tipo. Y venía. Venían las muchachas. Y le coqueteaban. Lo veían. Como si lo veían rapo. Y me decía. Este bro. Feo. Que llegué. Se acaba el billete. Este bro. Está más feo. Y ahí anda. Los muchachos. Con qué te háblen. Y me la acerco. Y yo ya era cristiano. Y me la acerco. En una ocasión. Le digo. ¿Pero tú estás casado? Pues. ¿Y por qué andas haciendo eso? ¿Por qué andas de coqueto? Pues. Pues es que. La verdad. De chamaco. Nunca tuve la oportunidad. Y pues ahorita. Que soy jefe. El ser humano. No tiene capacidad. De tener poder. Y saber manejarlo. A menos que. A menos que. A menos que. Y este brother. Así como lo vi. Como una feo. Lo vi. Con otra. Horrible. Y lo vi. Con. Muchas más. Metiéndose. Simplemente. Porque tenía. Poder. Y el ser humano. Nos encanta. Buscar el poder. Para poder. Tener esas. Bajas pasiones. Aunque. Pierdamos. Todo lo demás. Pero sea astuto. No pierdas. Todo lo demás. No pierdas. Todo lo que tienes. Simplemente. Por un momento. De faldas. No pierdas. Todo lo que tienes. Simplemente. Porque en un momento. Vino la tentación. No pierdas. Todo lo que tienes. Simplemente. Porque en un momento. Te dijeron. Prueba esta marihuana. Y ya después. Te vas a la cocaína. Y después. Te vas a algo más fuerte. O te vas. Con los vicios. Con el alcohol. Con las drogas. Simplemente. Porque. Tu humanidad. No tuvo los. No tuvieses los pantalones. En tu humanidad. Para decir. No a eso. Si tú hubieras sido Abraham. El padre de la fe. Estuviéramos fritos todos. No hubiera habido gracia. Para nosotros. Nosotros. Jesucristo vino. Por Abraham. Por la fe. Jesucristo viene. Por la fe. No por la ley. Por la fe. Porque Abraham. Comenzó con ese movimiento de fe. Y ahora. Si tú y yo. Venimos. Y creemos en Jesucristo. La Biblia dice. Que nosotros. Somos linaje de Abraham. Porque hasta ahorita. La verdad. La promesa. No es para ti. Ni para mí. Es para Abraham. Y su descendencia. Es para Abraham. Y su descendencia. Pero en Gálatas. Gálatas. Capítulo 4. Capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 29. Vete conmigo. Para Gálatas. Un poquito. Un poquito atrás. Gálatas. Efesios. Después de Corintios. Gálatas. Capítulo 3. Versículo 29. Y hay otros versículos. Pero el principal es el 29. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo lee? Por favor. Jesús. Léelo fuerte. Por favor. Porque creo que el micrófono no sirve. Y si vosotros. Y si vosotros sois de Cristo. Si vosotros sois de Cristo. Ciertamente linaje de Abraham. Ciertamente linaje de Abraham. Sois. Y herederos según la promesa. Y herederos según la promesa de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tú eres de Cristo. Si tú sigues a Cristo. Si tú has recibido a Cristo. Como tu Señor y Salvador. Si tú eres de aquellos que están diciendo. Voy a tratar lo que el Pastor está diciendo. Voy a tratar de seguir lo que Cristo está viviendo. Lo que Cristo está diciendo. Yo voy a tratarlo. Voy a tratarlo. Voy a tratarlo. Porque mi vida está patas para arriba. Porque mi vida. Creo que puede ser mejor. Creo que Dios me está llamando. Creo que algo está pasando dentro de mí. Y Dios me está llamando a ser mejor. Si tu vida quieres que sea mejor. Solamente Jesucristo. Solamente. Todos los otros caminos. Dice la Biblia. Que hay muchos caminos. Que al hombre le parecen correctos. Pero su fin es camino. De permisión. Hay muchos caminos. Que al hombre le parecen correctos. Pero su fin es perdición. Y tú puedes decir. Pero yo me porto bien. Pero yo soy buena persona Pastor. Pero yo no le hablo mal a nadie. Pero yo a esto. Pero yo el otro. Pero yo le mando dinero a mi. A mi primera esposa. Que la dejé en México. Y no dejé a mis hijos desamparados. Y aquí ya tengo otra. Y otras dos más. Pero soy buena persona Pastor. Me quedo con 20% de lo que gano. Porque le mando a todos mis hijos. Que les haya pregados. Y a los de aquí. Soy buena persona. Puedes decirme lo que quieras. Pero la medida de tu bondad. Va a ser comparada con la medida de Cristo. Es su bondad. Y si tu bondad. No llega a la bondad de Cristo. Estás frito. Y si tu bondad. No llega a la bondad de Cristo. Estás frito. Por eso es que necesitamos. Caminar. Tratando de seguirlo cada día. Yo necesito que Él esté guiándome cada día. Yo necesito que Él camine conmigo cada día. Yo necesito que Él me proteja cada día. Yo necesito de Él cada día. Necesito de Él cada día. No puedo sin Él. Quiero que lo trates. Quiero que lo trates de verdad. Quiero que trates a Cristo con todo tu corazón. No nada más así de a poquito. De a ver que tal están las almas. Y me quedo de aquí afuera mirando. Y como que eran los pies mojados de Cristo. No. No, 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 no. No, no. Si Abraham Dios le dijo. Y le juntó por justicia. Y los justos son los salvos. Porque están en Cristo. Si Abraham lo fue contado por justicia. Porque se atrevió a dejarlo todo por Dios. Ese va a ser nuestro barómetro de justicia. Así que no la hacemos. No la hacemos. Por más que lo trates. Por más que me digas. Yo le doy dinero a mi suegra. No la haces. Por más que me digas. Yo le doy dinero a los pobres. No la haces. Tu bondad no la hace. Sigue haciendo eso. Pero no es suficientemente bueno para entrar al cielo solo. Necesitas de Cristo. Di conmigo. Necesito de Cristo. Necesito de Cristo. Y ahora. El caminar con Cristo. Te hacen. Descendiente de quien. De Abraham. Y si descendiente de Abraham. Entonces. Heredero de cual promesa. Las promesas de Abraham. Y eso te quiero llevar. Y a eso quiero que camines conmigo. Y a eso quiero que descubras. Y quiero que lo que estás pasando ahorita mi hermana. Que lo que estás pasando ahorita. Sea simplemente recuerdos del pasado. En el cual tú más adelante te puedas reír. Puedas gozar. Y puedas decir. Cuando le creí a Dios. Con todo mi corazón. Todo cambió. Cuando me entregué a Dios. Con toda mi vida. Toda mi alma. Y toda mi mente. Todo cambió. Cuando le creí a Dios. Me dejó. Me sacó de aquel momento de miseria. Cuando le creí a Dios. Eso. Quiero que sea el parte de aguas de tu vida. Esa es la promesa. Que Dios. Por la cual tú. Dios tuvo que jurar. Ponte de pie por favor. ¿Quieres tú la promesa? ¿Quieres tomar? ¿Quieres agarrar la promesa. De la cual Dios juró? ¿La quieres tú? Bien por esos cuatro. ¿Quieres esa promesa que Dios tuvo? Por la cual Dios tuvo que jurar. A ver. Tenemos que caminar fuerte. Caminar seguro. Con los pies bien firmes. Siguiéndolo a Él. Sabiendo que Él es el que nos va a guiar hacia el cielo. Sí. Lo máximo es el cielo. Y allá en el cielo. Te juro. En serio. Mira. No te tengo que jurar. No te tengo que jurar. Pero en el cielo. Todas las calles van a ser de oro. Así que lo que puedas ganar aquí. No se compara con lo que puedes tener en el cielo. Lo que puedas ganar aquí. No se compara con lo que puedas tener en el cielo. En el cielo. Todo. El rico. El Bill Gates de aquí. No se compara con lo más pobre del cielo. Y es una de las cosas que le decía a los hombres la otra vez. Man. La Biblia nos dice que el cielo es mucho mejor que aquí la tierra. Mucho mejor es mucho mejor. Si es mucho mejor. Entonces yo me quiero ir para allá. Porque aunque aquí me esté gozando. Allá va a ser mucho más padre. Mucho más feliz lo que voy a tener. Mucho mejor. No desmayes. No te cansas. Sigue caminando con Él. A todo lo que da. Aunque tengas que llorar lágrimas. Háblame. Mi pastor. Necesito su oración. Necesito su compañía. Su confianza. Necesito que algo. Usted me pueda guiar. Porque no la estoy pasando bien. Pero no quiero negar mi fe. No quiero mirar hacia el otro lado. No quiero olvidarme de Dios. No quiero que Jesucristo sea segundo. No quiero que sea primero. Llámame. Cierra tus ojos por favor. Y primera. Primero. La primera. El primer llamado que te quiero hacer es. Si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador. No. Lo trong. ¡Gracias!